el dolor para los deudos continúa después de la tragedia aún no se logra reconocer los cadáveres de los cuatro amigos quienes murieron calcinados dentro de un auto minutos después de que dicha unidad colisionará violentamente contra un camión a la altura del kilómetro 13 en el desvío a puerto malabrigo el fin de semana según se supo el conductor del auto de placa r5 t 570 no pudo advertir a la otra unidad con matrícula de doble 3 un 825 que estaba estacionada en el carril derecho sin luces de emergencia la peligrosa mezcla de alcohol y velocidad fueron el combustible que aceleró su paso hacia la muerte que han ido ellos ahí también como porque estamos llamando por celular no nos contestan ni ella ni la enamorada ni mi sobrino no esté y han ido a ver pero están irreconocibles sólo que nos conversan preguntamos y nos conversan personal del instituto de medicina legal de la libertad informó que si bien las víctimas fueron identificadas como juan caballero arroyo patrick orna sotero y las hermanas lucía y fabiola uriol galvez hasta el momento no se logra determinar cuáles son sus cuerpos los mismos que terminaron carbonizados para la difícil labor se ha creado un equipo conformado por un antropólogo forense odontólogo médico y técnico el tiempo que durarán los análisis de los cuerpos no se ha determinado dicen que están calcinados esperan confirmar mañana ustedes exactamente si no es ahora es mañana porque creo que ahora es imposible al respecto la policía confirmó una fiesta y que se dirigía a mal abrigo a continuar con la celebración sobre el particular los deudos guardan silencio